Este marco musical, Rufito Corazón, para Saladana, para Silvana y por supuesto para Elena. Este marco musical, Rufito Corazón, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana. Este marco musical, Rufito Corazón, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana, para Saladana. Este marco musical, Rufito Corazón, para Saladana, para Saladana, para Saladana. Este marco musical, Rufito Corazón, para Saladana, 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 para ¡Suscríbete al canal! 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 La gente limpia, siempre nos saliendo, muy querido para el conjunto, corazón de abuelo, y el momento en tuyo, nos vamos a echar un álbum, señores, todos arriba, ¡eh, eh, eh, nos hemos ido, 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 vasos, ¡eh, eh, 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 así, así, aboqu skill, aboqu skill, aboqu skill, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Ya! Síndemos, síndelo, se uniendo, jumpedando, se uniendo, se uniendo, se uniendo, quien dijo, Salta, salta papá Porque en abajo nadie vive, nadie vive No importa que se caiga No importa Es el rugido, se lo sabe Es el rugido, se lo sabe Es el rugido Salta, salta papá Salta, salta papá